...posteriores o sucesivos referidos al demandante y ordena reponer las cosas al estado anterior a la violación de los derechos constitucionales, con lo cual son nulas la citación del 30 de octubre del 2013 y todos los informes emitidos por la Comisión Parlamentaria cuyo plazo está vencido. De esta manera se pone límite al uso manipulatorio y electorero de las atribuciones investigadoras del Congreso, cuyas acciones deberán someterse a las reglas del debido proceso y respeto a todos los ciudadanos. Una declaración del expresidente Alan García el día de ayer, Sergio Tejada, presidente de esta comisión, dijo que ellos van a continuar investigando y que solamente se iba a hacer caso omiso a la presentación que había hecho el expresidente Alan García en esta denominada mega comisión. Bien, y ahora tenemos más información, esta vez con nuestra compañera Katia Cruz, desde San Juan de Lurigancho. ¿Cómo estás, Katia?